Querido hermano, te escribo la presente esperando que tú y tu familia estén bien. Te aviso que pronto estaré por allá. Voy de vacaciones al Distrito Federal. Me acompañará el primo Gabriel, que te quiere saludar. Va de paso a Tlaxcala. Ahí te llevo unos regalos para mi sobrino y mi cuñada. Bueno, tengo que ir a trabajar. Espero que cuando vaya, me dejes quedarme en tu casa. Saludos, Manuel. ¿Qué pasó, señora, con eso? Ahí va, joven. Ahí va. ¿Dale? ¿Ya ve cómo es? Buenos días, comadre. Buenos días, compadre. ¿Ahijado? Ven, hijo. Llévate tu tamalito. Gracias. Adiós, compadre. Hasta luego, comadre. Gracias. Échemelo, señora. Ahí va. Eso. Ahora que no diga, ¿eh? ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡No, no, no. ¡No, me produits! ¡No, no! ¡No me! Doña Meche, ¿qué pasó, Virginia? Es que... tenemos un problema, mi Nacho y yo. A ver, pásele, Virginia, pásele. Gracias. Gracias. Cállese, ¿le ofrezco algo de tomar? No, gracias. ¿Qué le pasa, Virginia? Es que... necesito mil doscientos pesos. ¿Tanto? Sí. Debemos tres meses de renta atrasados. Y Doña Carmen ya me dijo que si no se los pago, nos va a echar a la calle. Ay, pero ¿por qué se atrasaron tanto? Es que donde trabaja mi Nacho gana muy poco. Y ya había conseguido el dinero. Pero con eso, ¿qué pasó en el micro? Pues ahora que venga, Israel, le voy a comentar. No le prometo nada, Virginia. Pero le aseguro que vamos a hacer todo lo posible por ayudarlos. Gracias, Doña Meche. Ya, Carmen, sí. ¡Eri! Oye, ¿no está Heriberto? ¿Qué tal, hijo? Este... Es una vuelta, ¿no? Mi amor, este... ¿Puedo salir un ratito? ¡No! ¿Te imaginas, hijo? Tuve un broncón con mi vieja porque me corrió de la chamba. Y mi chava también, se puso furioso. Ahora sí estoy bien preocupado, hijo. Pues ni modo, aconseguí chamba a los dos. Sí. No, pero primero te voy a llevar con Don Cruz. ¿Don Cruz? ¿Y ese quién es? Sí, es un valedor, hijo. Él nos va a conectar. Órale. ¿Dónde está? Tú aguanta. ¿Qué onda, Don Cruz? Yo, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Mira, este es mi amigo Nacho. Ah, mucho gusto. Lo mismo digo. Fíjese, Don Cruz, que este... Nos quedamos sin chamba aquí el Nacho y yo. Es que el patrón cerró el changarro, que es que por inconstabilidad. Sí. Y pues venimos a ver a ver si no tiene este chamba para nosotros. No, pues precisamente yo estoy esperando a mi ayudante, pero con eso de la manifestación a lo mejor no, no puedo pasar. Pero si quieren trabajar, yo tengo que entregar unos muebles. Órale. Órale. Sí. ¿Qué pasó? Doña Chela. Doña Chela. Doña Chela. Ay, le traigo su ropa. Ah, púrtele. ¿No me ayudo, por favor? Sí. ¿Qué hubo, Lugo? ¿Por qué trajiste las tortas de sopa? Es que ayer no nos comimos sopes y coles. No te azotes, porque cuando yo traigo las tortas, las traigo de jamón o queso de puerto. ¡Pues no de aquí! ¡Echa y yo me la como! No, ni más. ¿Dejiste los chicles? ¿Qué? ¿Y? Ay, una que me acuerdo. Yo cambié ayer mi caja por otra. Ay, no trae premio. ¿Y ganaste un auto? ¿Qué? Me gané un auto. A ver. ¡No hay un auto! 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 ¡Erro! Vengo a por unos jitomates y unas cebollas. Sí, cómo no. ¿Traste una bolsita? Sí, sí. Gracias. Gracias. Coja todo lo que quiera, ¿eh? Gracias. ¿Qué va a hablar acá? ¿Cómo te fue? Ay, 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 ay. Pues más o menos. ¿Por qué? Pues me fui de cargador en una camioneta. No era lo que me pagaron. ¿Y lo de la renta? Pues si faltan siete días, tú acá. Pues déjame pensar en algo. Ah, pues mi hermano Manuel va a venir de los Estados Unidos. Ya si ayer me ayude a pagar la renta. ¿Y si no te presta? ¿Cómo no me va a apestar? Si se va a quedar quince días. ¿Qué? Sí. ¿Quince días? ¿Eh? ¡Oh, mamá! ¡Aquí! ¡Apá, mamá! ¡Apá, mamá! ¡No! 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 ¡Me saqué un coche, me saqué un coche! ¿Cómo que te sacaste un coche? Un coche, miren. ¡Ay! ¡Me saqué un coche! ¡Me lo gané yo! ¡Me me dio para chicle! ¡Me saqué un coche, comadre! ¡Ay, me la gané yo! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡A la mía! ¡Pah! ¡Pah! ¡Mi compadre! ¡Melo gané yo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué creen? ¡Hugo se sacó un coche! ¿Qué? Sí. Huguito, dice mi hijo que te ganaste un coche. Permítame felicitarlo, Nacho. Gracias, don Isra. Y a usted también, señora Virginia. Gracias, don Israel. ¿Usted cree que nos entreguen el auto? Por supuesto, claro que sí. Ay, pues ojalá, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto hay que celebrarlo, ¿no? Pues sí, sí, lo que pasa es que yo ahorita... ...que un norte, ¿no? No se preocupe. Mi amor, te traes unas botellas, unos refrescos y unas botanitas, ¿eh? Ay, 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 unos cigarros, sí. Vamos, ¿me acompaña? No, 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 mi vieja se queda conmigo, ¿eh? Sí, me ha hecho yo la compañía. Ay, mechita, si quiere le cargo el perro, ¿no? No, lo voy a dejar. Mi amor, vájame beber. Antes de verles. Sí, por favor. Bien, ahora vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Más ajų. Assim, nos vemos. яр,actic estrange. Más ajų. Sí, es�. Más ajų. Mes chau. Más ajų. Más ajų. Mes ajų. Más ajų. Mes. Más ajų. Mes ajų. Mes a... Más ajų.